Lo que realizamos es una capacitación teórico práctica de 4 horas de duración total donde hacemos teoría en primera parte sobre postura de la moto, la importancia del correcto uso del casco explicamos cómo detener la moto de manera correcta y segura y después pasamos a la práctica donde hacemos frenado de emergencia donde simulamos un frenado de emergencia que ustedes lo pudieron ver acá en los ejercicios hacemos una marcha lenta para practicar equilibrio sobre la moto le damos algunas claves, algunos truquitos para poder tener equilibrio en la moto y después hacemos una práctica de una curva con un esquive que simula una situación real que vivimos los motociclistas constantemente ¿Cuál es la primera evaluación que pueden hacer? Bueno, la primera evaluación es la postura que tienen sobre la moto que nosotros en este ejercicio tenemos una calle de frenado y después tienen una calle donde vuelven, digamos, para realizar nuevamente el ejercicio y ahí es donde lo primero que corregimos son las mañas o una mala postura que después puede significar una mala conducción de la moto La moto es un excelente vehículo, pero si a veces no prestamos estas atenciones puede tornarse fatal Exacto, la moto es un vehículo donde estamos todo el tiempo expuestos como nos decían a veces nuestros papás, el paragolpes sos vos, decía esa frase muy famosa Pero bueno, la moto tiene sus virtudes y también tiene, digamos, algunas cosas donde no le tenemos que tener miedo, sino le tenemos que tener respeto y aprender a conducirla y para eso estamos acá Bueno, hay comunidades aquí de la región donde el casco está establecido donde se lo usa y otras que no Marco Juárez lucha mucho contra esto hace años Es indispensable el uso del casco, es vital El casco es importantísimo Si nos vamos a subir a la moto, tiene que estar el casco sí o sí Y no solamente tiene que estar el casco, sino que además tiene que estar abrochado Porque un casco que no está abrochado es un casco que va a salir volando ni bien tengamos la mala suerte de tener un siniestro Entonces tiene que estar el casco y tiene que estar abrochado ¿Cómo viste la actitud de la gente? La verdad con muchas ganas Sé que algunos de ellos son de primera licencia Así que están como con toda la adrenalina y las ganas de poder sacar su licencia Así que vinieron, la verdad, muy bien predispuestos Bueno, el gobierno hace una gran inversión en esto, ¿no? Exacto, sí La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del Ministerio de Transporte lleva esta campaña de conducción segura de motos y la acompaña con la entrega federal de cascos Bueno, espero que vuelvan pronto y que estén en la región nuevamente porque es indispensable que estemos bien capacitados Ojalá que sí, esperamos volver Le agradecemos a Diego Heredia del Frente Renovador que es uno de los responsables de que hoy estemos acá y bueno, esperamos volver cuanto antes